Hoy vamos a hablar sobre el libro de los viajes de Marco Polo, que también es conocido como el libro de las maravillas, que fue escrito por Marco Polo y por un escritor llamado Rusticello da Pizza, mientras estuvieron los dos en prisión. La obra nos cuenta sobre los maravillosos viajes de Marco Polo por el oriente y cómo salió a sus 17 años y viajó durante tres años con su papá y con su tío. Salieron de Venecia, cruzaron el Mediterráneo, desembarcaron en la ciudad de Acre, desde allí salieron hacia el Medio Oriente, cruzando por toda la media luna fértil. Después cogieron toda Asia Central hasta llegar a lo que hoy es Pekín. Eso es nada menos que la ruta de la seda. Pero antes de continuar, te recuerdo que puedes suscribirte a nuestro canal y recordarte que también nos puedes seguir en Facebook, en Instagram y en X. Marco relata que pasaron 20 años en China, haciendo negocios, actuando como una especie de embajadores y que después que completaron todo eso, regresaron a Pekín para iniciar su viaje de vuelta. Desde allí marcharon para desembarcar en Saitún, bordeando toda la costa meridional de China y pasaron por Malacca y por Sumatra. Cruzaron el Golfo de Bengala y llegaron hasta Ceilán y allí navegaron bordeando toda la costa de India hasta la península de Casuar. Desembarcaron en el Hormuz y cruzaron el Cáucaso. Embarcaron en Trevisonda, llegaron a Constantinopla y desde allí a través del Mediterráneo llegaron a Venecia. Cuando regresaron a casa, Marco tenía 40 años, al año estaba preso porque había sido capturado por los genoveses en una de esas batallas entre dos ciudades marítimas que eran rivales, que eran Venecia y Génova. En la cárcel conoció a un escritor llamado Rustichello da Pizza, quien al escuchar aquel relato tan increíble que era completamente desconocido para los europeos, se pusieron juntos a escribir el libro y cuando éste estuvo terminado fue un éxito rotundo. Todos querían una copia, por lo que fue copiado muchísimas veces y traducido a varios idiomas. Era la lectura favorita en todas las cortes europeas. Recordemos que aún no existía la imprenta, que fue inventada por Gutenberg siglo y medio después, o sea, muchísimo más meritorio porque todas las copias fueron escritas a mano. Así fue como se conoció el primer relato escrito en Europa sobre la ruta de la seda. Esas narraciones están llenas de maravillas. Las especias que eran muy apreciadas en Europa y otros productos como metales, oro, telas, piedras preciosas no podían quedar por fuera de estos relatos hasta ciertos hábitos sexuales extravagantes de los que tienen fama por allá, por esas lejanas tierras y valiosas estrategias de la guerra de los orientales. Marco Polo murió en enero de 1324, hace exactamente 700 años, y su relato aún es un placer leerlo. Lo malo es que ciertos trozos son más fantasía que realidad. Por ejemplo, dice que vio a un unicornio, pero los estudiosos dicen que eso es fantasía, que lo que realmente vio fue un rinoceronte. Volviendo a Venecia, la ciudad que en ese momento era la metrópoli del mundo, por ser un puerto donde convivían varias culturas y además sus habitantes eran de mente mucho más abierta que en el resto de Europa. Venecia era un puente comercial entre Oriente y Occidente, donde lo más importante eran los negocios y la familia de Marco Polo era reconocida por ser grandes negociantes o comerciantes. Su familia vivía en un gran palacio. Además, tenían oficinas comerciales en Constantinopla, que es la actual ciudad de Estambul. Se dice que los polos eran tan hábiles que cerraron sus oficinas en Constantinopla casualmente poco antes de que Grecia se apoderara de aquella ciudad y expulsara de allí a todos los venecianos. Precisamente esa fue la razón por la que los polos viajaron hacia el este. Estaban buscando nuevos mercados. Ese fue el primer viaje que hizo la familia hacia Oriente. Entre otros productos, ellos comerciaban con la glándula del ciervo almizclero, que se usaba, adivinen para qué, para fabricar perfumes. Regresaron a Venecia y salieron en su segundo viaje hacia China, en la ruta que antes les describí. Partieron en 1271 y esa vez fue cuando llevaron a Marco en ese viaje que duró 23 años. Pero volviendo al libro de Marco Polo, con el paso del tiempo del original, se perdió. Y lo que hoy tenemos son traducciones de traducciones de traducciones que incluyen inclusive los diferentes dialectos locales europeos, por lo que no se sabe ni que se le haya añadido al libro, ni que se le haya quitado o que se haya cambiado en ese tránsito. Expertos filólogos que han investigado la obra hasta la saciedad buscan poder escribir en inglés una versión que sea lo más cercana posible a lo que debió ser la obra original y se dice que estará lista a finales de este año 2024. Les aseguro que va a ser un placer leerla. Lo cierto es que sobre Marco Polo se conoce muy poco, me refiero a parte del libro que escribió. Y cuando uno va a Venecia, le muestran varios sitios, hasta con flamantes placas de mármol que dicen que supuestamente en este sitio estuvo la casa de la familia de Marco Polo. Pero lo que sí es cierto es que el palacio de la familia se quemó en un incendio durante el siglo XVI. Es más, algunos analistas cuestionan hasta si realmente Marco Polo estuvo en China y que por qué no mencionó el té, que es una de las mayores tradiciones chinas, pero tampoco mencionó la gran muralla china. Y el hecho de que, habiendo estado allá 20 años y hecho tantos negocios y supuestamente actuado como embajador, entonces ¿cómo es posible que Marco Polo ni siquiera hablara chino? Aunque sus defensores dicen que ese cuento del té es de los ingleses, que los italianos nunca han bebido té. Y lo cierto es que la gran muralla china no se había terminado cuando Marco Polo estuvo allá. Pero no es menos cierto que se había comenzado a construir en el siglo VII antes de Cristo. O sea, 20 siglos o dos milenios antes de que Marco Polo hubiese estado en China. En favor de los escépticos, yo les cuento que a mí me bastó una sola semana en Japón para comenzar a tomar té verde todos los días para el resto de mi vida. Y eso que era una época en que al menos en Colombia apenas comenzaba a venderse y créanme que era carísimo. A favor de Marco Polo se puede decir que hay muchos documentos legales en los que constan sus viajes por China. Como el hecho de que legó a una de sus hijas una tablilla que era una autorización para viajar por el imperio que consta en la dote escrita de su hija, además de un pasaporte de oro. Ambos fueron entregados por el propio Kublai Khan a Marco Polo. También consta que conocía detalladamente el sistema monetario de China, que no era conocido ni un poquito en Occidente. Los historiadores curiosos opinan que Marco Polo pudo haber sido uno de esos primeros feministas porque dejó toda su herencia a su esposa y a sus hijas, lo que no era usual en aquellos tiempos. Aunque también es verdad que él no tenía ni hermanos hombres ni hijos varones. Y es que esas mujeres de la familia Polo debían ser muy buenas comerciantes y grandes ejecutivas porque tuvieron que conducir la casa ellas solas y seguramente hasta los negocios, al menos cuando los hombres estaban afuera. Pero es que hay que ver que estuvieron viajando 23 largos años. Pero a su condición feminista también se le atribuye el hecho de que a pesar de haber sido un hombre del medioevo, contó o relató que en el actual Tíbet los hombres se casaban con mujeres que no eran vírgenes y que además las mujeres tenían muchos amantes, que eso se estilaba y que encima de todo esto eran consideradas como las mejores esposas. También nos cuenta sobre la isla de las mujeres en India, donde los hombres solamente iban a visitarla durante tres meses al año. Asimismo narra como las mujeres y las niñas tártaras de Asia Central montaban a caballo con la misma destreza que los jinetes hombres, que dicho sea de paso eran buenísimos. Marco Polo tenía una curiosidad sin límite. Dentro de sus narraciones constan los hábitos sexuales de las concubinas y algunas otras cosas extrañas como hasta una especie de pollo que en vez de plumas tenía pelo. También se refiere a unos melones en el actual territorio de Afganistán que según él eran más dulces que la propia miel. Nos cuenta que en una región al sur de India la gente se lavaba antes de comer y sólo usaban su mano derecha para llevarse los alimentos a la boca. O como el Kublai Khan mandaba a sembrar árboles en los caminos para guiar a los viajeros y además brindarles sombra. La maravilla de ese viaje es que eran lugares completamente desconocidos para los europeos. Marco Polo nos enseña a abrir nuestra mente al mundo, a interesarnos por todo lo que encontremos, a admirar todo lo que tenemos a nuestro alrededor, así como a estar abiertos y comprender otras culturas, especialmente si son muy distintas o diferentes a la nuestra. La mayor crítica que se le hace a Marco Polo son los animales míticos que afirma haber visto durante sus viajes, pero la verdad es que a pesar de que pudiese ser una exageración o una forma de ponerle picante a la narración realmente vale la pena que ustedes busquen en la descripción de este vídeo les dejo el audiolibro del que estamos hablando y completamente gratis para que vean que realmente es un libro maravilloso. Y para terminar creería que tal vez la mejor lección de Marco Polo para todos nosotros, ya se las dije, es abrir nuestra mente al mundo y a todo lo diferente. Bueno amigos, hasta aquí la historia sobre el libro de los viajes de Marco Polo. ¿Qué opinas sobre esta obra? Queremos conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo vídeo. Al final te dejo dos vídeos de nuestro canal y es que si aún no te has suscrito lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!